Preciosa tarde, aunque mucho calor, en Laurel Park para la tercera, cinco video furlongs, colocados dos ejemplares. Pongan lo que hay que poner en una competencia y nunca sobra, denle ritmo a la pista. El 3 está en punta, Murray from Prairie, mientras tanto, encabezando al grupo, sintiendo los pasos de Roman Holiday, el número 3, que le hace compañía ya en la segunda plaza. Está también el número 8, You Made It, buscando a Conta Ariel Centeno. Al fondo de la caravana, el número 2, Oh So Lovely, que amorosamente estás al fondo en la cola del grupo. En penúltima posición, el número 6, está Frutus Bellus, también rezagado. Sin embargo, hay cambio de posiciones, el número 3 y el número 4 parecen uno solo, pegado cabeza con cabeza, cuerpo a cuerpo. Se ven como uno solo para tomar la recta, la verdad, están dejando la última curva. Y el número 4, Roman Holiday, parece que todavía tiene mucho gas y va a apretar el acelerador a fondo. Pero Murray from Prairie se niega a abandonar el sitio de honor. ¡Ah, Chisache! Los mariachis aparecen más ejemplares. Y cuidado, cuidado, hay peligro, porque se echa por el lado de afuera. Número 10, y va con todo. Aphys, no se veía por ningún lado, pero con Toledo en el control, está amenazando y arrebatando la posición de honor. Número 10, Aphys en primera posición. En el sitio de honor, pero viene cerrando espectacularmente de la nada. Número 2 para el segundo puesto, 10-2. ¡Así llegan!